Viva Venezuela, mi patria querida Festival Mundial, Viva Venezuela Ahora nos vamos a deleitar con buena música tradicional margariteña Con ustedes, la agrupación femenina Encanto Mar de la Virgen del Valle Mar de la Virgen Enclavada frente al rango de amar de margarita Mar de la Virgen del Valle Mar de la Virgen del Valle Descantemos orientando un hombre a músculos de aurora Salgritada por las olas que va a ir a la hora de amar A ver quién se la sabe Hay una iglesia en Santa Ana y un castillo Santa Rosa Donde probó su heroísmo la mujer venezolana Un multicolor en canto, la laguna de Rescita Consolar de ser tranquilo que se va brindando el cielo Dibucando en el paisaje Mar de la Virgen del Valle Sus barquitos y veleros Pampacarre con su castillo y el puertín de la tarantá El mirador de Juan Diego Es noche, noche y noche y nanta Mar de la Virgen del Valle Si traña en Blanco Caribe El mar y cura de las perlas Mar de la Virgen del Valle Mar de la Virgen Mar de la Virgen del Valle Mar de la Virgen del Valle Desde el Perri se divisa Erguida con esplendor Desde el Perri se divisa Erguida con esplendor Son las terras de una India, que es un poema de amor, son las terras de una India, que es un poema de amor. Antes de llegar a la destinga, amigo turista voltea la cara y verán los cerros, los cerros que forman, los cerros que forman las tetas de María Kebana. Y verán los cerros, los cerros que forman, los cerros que forman las tetas de María Kebana. Este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista, este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista. Mientras en el norte franjo, ya la cúpula se avista. Mientras en el norte franjo, ya la cúpula se avista. A chica, chica, que chica el bote, que rupe, rupe, que rupe el mar. A chiquirrema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. A chiquirrema que está soplando, que estamos cerca de por la mar. Para sacar el guacuco, hay que mover la cintura y darle duro al talón, aunque esté la arena dura. Guacuco, guacuco, traemos de la playa, guacuco, guacuco, traemos de la playa. Aproveche, señora, que ya muy poco se hallar. En un campo de nube blanquecina, en aquel horizonte mañanero. En un campo de nube blanquecina, en aquel horizonte mañanero. Y en un rayo de sol que la ilumina, quise de morir un lácteo lucero. Y en un rayo de sol que la ilumina, quise de morir un lácteo lucero. Buena, 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 arrepicoteando sobre las olas de la mares serena. Buena, 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 arrepicoteando sobre las olas de la mares serena. Y un alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. Y un alcatraz lo va acompañando a recibir a la noche buena. A ver, con guisa, palmitas, arriba. ¡Eso! Para venir a nuestra patrona y estar en la Virgen del Valle. Rauda, rauda, una nube cruza el cielo y un arco iris los iluminó. Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó. Era la Virgen que envuelta en un velo, en un destello de luz apareció. Era la Virgen que envuelta en un velo, en un destello de luz apareció. ¡No! Salieron de los roques un primero, de septiembre ropa margarita. Hicieron la piragua con escuelo, me iban a ver a la Virgen bonita. Salieron de los roques un primero, de septiembre ropa margarita. Hicieron la piragua con escuelo, me iban a ver. ¿Quién se sabe mejor? ¿Cómo dice? Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó. Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un arco iris los iluminó. Era la Virgen que envuelta en un velo, en un destello de luz apareció. Era la Virgen que envuelta en un velo, en un destello de luz apareció. Rauda, rauda, una nube cruzó el cielo y un bayan yo. Si te lo hago y de tu baggage, te lo gozo como me dice ¡Va bailar en tupa lele! No hace falta mucha plata No hace falta mucha plata ¿Va bailar en tupa lele? Además de bailar en tupa lele No hace falta mucha plata No hace falta mucha plata ¿Va bailar en tupa lele? Opa por aquí Tupa lele Tu mamá của anh Opa por aquí Tupa lele Siempre para allá Tumba lele Muy buenas tardes, mi gente hermosa, en esta bahía crepuscular como testigo, le damos las gracias a la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, por brindarles la oportunidad a nuestra agrupación en canto, agrupación, con sello femenino que viene dando la dura en el estado de Nueva Esparta, en Gaita, Zuliana, en música bailable y por supuesto, porque lo nuestro es primero con la música tradicional. Y para muestra un botón, traemos un repertorio maravilloso de música tradicional para todos ustedes. Dice así. Mariposa extraviada sobre el mar Ay, mariposa extraviada sobre el mar Ponete en su jardín el mar te pierdas Si la bruma quisieras el rocío Si la siena fuese jardinera Ay, mariposa extraviada sobre el mar La jota es el legado de mi herencia Y el tesoro más caro de los cielos La jota es el legado de mi herencia Y el día pasó en pulsa la herencia Y el tesoro más caro de los cielos El día pasó en pulsa la herencia Y alegra el corazón del marinero Y alegra el corazón del marinero Y alegra el corazón del marinero Amigo turista, te felicito Por visitar mi tierra tan bonita Amigo turista Amigo turista, te felicito Amigo turista, te felicito Por visitar mi tierra tan bonita Corazón, Vuelta, te felicito Y alegra el sabor al ate Y amigo turista, te felicito Y alegra el sabor sharks muñecito Luzi estuvo enamorada, enamorada de la vida y su belleza Lo que aquel que no ha llamado hoy a la naturaleza Hay mucho Hernández hoy a la naturaleza Luzi estuvo enamorada de la vida y su belleza El macho le dijo a Castro, le dijo a Castro en la mata y carmelera Comerás más arepas y en el cielo y quien las muera Hay mucho Hernández y en el cielo y quien las muera El macho le dijo a Castro en la mata y carmelera El sol se proteja en el marino Espiritual, amada compañera La dueña de su vida y su destino Virgen del Valle Dulce Marinera La dueña de su vida y su destino Virgen del Valle Dulce Marinera La dueña de su vida y su destino En el Valle Dulce Marinera Y que pasa con esas palmitas arriba Que viva nuestra cultura ensolar Y que viva Margarita Y sus culturas populares Virgen del Valle Dulce Marinera Esta es la Zumba que Zumba Zumba que Zumba La que no Zumba mora La cantaban mis abuelos Zumba que Zumba Por eso la canto ahora La cantaban mis abuelos Zumba que Zumba Por eso la canto ahora Esta es la Zumba que Zumba Zumba que Zumba La que llaman Zumba Esta es la Zumba que Zumba La que llaman Zumba La cantaban mis abuelos Por eso la canto ahora Muchísimas gracias Y ya para finalizar Vamos a hacer tres piezas Emblemáticas del Estado Nueva Esparta Para que ustedes les gusten No las vamos ni siquiera a presentar Pero queremos que la cante con nosotros Para homenajear con ellas A cantores de este hermoso pueblo Crepuscular y de nuestra Nueva Esparta Dice así maestro ¡Arriba! ¡Vamos, muchachos! 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 No me quejo con paz de haber sido en esta tierra marina, nunca no me hagan. Y si un orgullo mi hermano deseará, una y fuera que hablo curtirá, sol y sal. Yo soy el hirviendo que rompe a pie en las naranjas, soy el peñero que viene de Guayapá. Yo soy el sol que se duerme en montanelas, la maquilera de los valles de San Juan. Tengo la madre más linda del universo, tengo mis fredes ampliadas cerca del mar. Tengo a la virgen del mañe aquí en mi pecho, como el mañe del Cristo tan patada. Soy marinera de rayo y de la toicenta, llevo en mis venas la sangre del Guayapá. Margaritreña, mi hermano, de pura strepa, que las guerreras no suero más que por aquí. Con la brisa del mar vengo regando, una espuma de luz que muestra el alma. Entre tiernas caricias de esperanzas, donde suspira el sentir de mi patria. Siembra de afectos con lluvias de añoranzas. Con la brisa del mar vengo regando, una espuma de luz que muestra el alma. Entre tiernas caricias de esperanzas, donde suspira el sentir de mi patria. Siembra de afectos con lluvias de añoranzas. Soy doriente de la noble, buena cual canto silvestre del bello profial. Llevo dentro de un barco de sueños que va navegando con mi canzar. Soy doriente de la noble, buena cual canto silvestre del bello profial. Llevo dentro de un barco de sueños que va navegando con mi canzar. Calderón del pescador, estribillo cotorreao. En su frijona nace el suerte, quitando el bello y viviente amado. Calderón del pescador, estribillo cotorreao. En su frijona nace el suerte, quitando el bello y viviente amado. Y el colomar cariño, que lo pergo yo. Culias y manzanares, que lo oriente flor. Y el colomar cariño, que lo pergo yo. Culias y manzanares, que me olvidan todo eso. Yo soy la voz del coromón oriental De Marecarita siempre y más allá Yo soy el canto del indio cualquení Puma de otros caribes y guarados Que navegaron las candalosas aguas Pelorino con río negro y amazonas Yo soy el inca que se vino hasta la mar Buscando sal y frutos de estas zonas Yo soy el inca que se vino hasta la mar Buscando sal y frutos de estas zonas A ver estas palitas arriba ¡Que viva Margarita! En la lara 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 Así fue que yo nací entre gorgolos y piezas Entre gorgolos y piezas con madrugadas despiertas ronca caos Es el momento indicado para presentar a nuestros músicos que nos acompañan en la mandolina, instrumento pionero del gallinaño Robert Jesús. Música Música En el 4-4 guardero, Yoyito, de gracia para el mundo, José Reuelo González. Esos aplausos para Yoyo. Música Vaya que los caminos de la música son tan maravillosos que nos permiten unir con nuestras raíces. En la guitarra eléctrica, mi hijo, Axel. Música Que la voz de Cleusandra, mi hija, Axel. Serás tan bueno, señores, que esta cifra ya se va. Que esta cifra ya se va. Si le para acá no vuelve, y si no no vuelve, más allá será tan bueno. Muchísimas gracias. Música 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 Muchísimas gracias ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Festival Mundial ¡Viva Venezuela!